Hola, consigue la cabeza de cubo Rubik, gratis por poco tiempo. Al igual que este pudín de vainilla y chocolate, que rico ojo. Ingresa a los links que te dejo en descripción y comentario fijado. Le das al botón verde de comprar. Al final, en obtener ahora. Listo, ítem conseguido. Ya te aviso que no estarán gratis para siempre, así que mejor apurate. Antes de comprar, verifica que lo sigan siendo. Y también tenemos a este señor musculoso, te dejo el link abajo. Reclamalos, que se ponen pronto a Robux. Chao.